All Year Party ¿Estás listo para despedir este año con la mejor última fiesta? All Year Party Viernes 27 de diciembre con DJ Eric Salazar con el mejor ambiente para despedir este gran año 2019 Salón Victoria, puertas abiertas a partir de 8.30 pm Adquiere tus boletos rápidamente con tu RP más cercano y pregunta por los pases P&P Podrás ingresar tu propio consumo sin excepción Pistola de shots, concursos El mejor disfraz del año Brindis de medianoche acompañados con tu bebida favorita All Year Party ¿Te lo piensas perder? Viernes 27 de diciembre será un victoria en punto de las 8.30 pm All Year Party